En estos momentos se presenta una intensa carga vehicular en periférico desde 5 de mayo hasta la avenida Acueducto y esto es debido a las obras de repavimentación en el carril de incorporación hacia la avenida Acueducto. La falta de señalamientos de rutas alternas ocasiona que algunos automovilistas reduzcan la velocidad ante el desconcierto y el tráfico sea pesado en la zona. Una alternativa para incorporarse a la avenida Acueducto es seguirse hasta Santa Margarita, regresar por periférico y retornarse en el desnivel para tomar acueducto hacia la zona de Puerta de Hierro. Reportó para Tráfico ZMG, Beleti.